¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon con KS en Españoles! Hoy vamos a ir a por un último entrenamiento. Ya estamos cerca del combate. De verdad. Así que tenemos que prepararnos bien. ¿Cuál tipo en el encuentro nos será? Me pregunto. Ya sabéis que este combate es algo muy duro. Nuestro orgullo no será derrotado. Exacto, no vamos a ser derrotados. En especial porque este es ya mi segundo intento en este capítulo. Sí, segundo intento ya. Voy a colocar a Hideaki aquí. Y a Masatsuna aquí. Vamos por Hideaki. 91 veces. Necesito a mí. Ahora revelaré mis manos. Aumenta su ataque. Me ataca directo. 76 veces. Anshiyo. Ayudar. 43 veces que le quedan. Crítico. Venga, Muneshige. Sí. 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 Voy a intentar linkear este Beny Pede. Si no falláis ni una vez, ganáis. Ven conmigo, Beny Pede. Es para unir un Beny Pede más potente. Cosas de mi consejero. Piensa que puede ser mejor. Uf, crítico. 18 PS. Si Stanley se mueve, me ataca. 13 PS. No se asistirá. ¡Ajá, veneno! Oh, no. Mi cerebro me ha vuelto a pisar de que... Otra vez que le ha liado a Adrián. Sí. Me lo he dicho yo mismo, que le ha vuelto a liar otra vez. Muneshige, me ayuda por aquí. 9 PS. ¡Se mata, guinchillo! Bueno. Dios mío, eres impresionante. Me rindo a ti mismo. A ti. Me rindo ante ti. Ese macho es un peligro. Nunca pienses que te va a ir bien. Uf, 32 PS. Que le hacía jamun crítico. Voy a por matasune. ¡Toma, veneno! ¿Qué quieres? ¿Sufrir? 5 PS. Que me quita nada más. Me quedan 20. Sufrid un poquito más. Quinchillo va a moverse. Y de aquí, las cuas. 10 PS. Dios. No vamos a poder matarlo con veneno. O sea, que él no se va a unir. No me importa que motos sane y no se una. Solo me importa ganar... 3 PS. Y le queda uno a... A macho. Si yo remato el Stanley con un golpe... Listos. Has luchado excelentemente. No puedo competir. Y de aquí, tú eres el ganador. Muy bien. Bueno, estoy sorprendido. Historia completa. Y vamos a unir Lin. Más Lin. Para... Quinchillo. Que ya tiene 37-23. Munishige 31-95. Hideaki 35-71. Y Masasuna 27-08. Aumentan las fuerzas de Quinchillo. Hideaki y Masasuna. Podemos reclutar dos guerreros. Concretamente, Aukihiro. Con un Panzer... Digo, un Panzer 121. Y Bokuden... Que tiene un Stanley-5-15. Cuanto más grande una armada... Más potente la armada. Muchas gracias. Te debo... Te lo debo mucho. Estoy obligado a ti. Me quiero unirme a tu causa. Pero, Tepi... ¿Qué te está ocurriendo? Ya verás. Porque Tepi... Evoluciona. El segundo que evoluciona ya... Ya tenemos un... Picnic. El Tepi te gire aquí y ya ha evolucionado a Picnic. ¡Guau! Puede ser mejor incluso que Takatora. Así que... Podría ser bueno en el próximo capítulo. Por el momento, vámonos a Violite. No, primero voy a... A citar de aquí a... A Sessai... Y voy a mandarlo a Violite. Para así sustituirlo... Por el que tiene Picnic. Que no sé si era Shikamasa o era otro. Ya sabéis que cuanto más potencia, mejor. Vámonos a Gini. A entrenar un poquito. Primero voy a ver... El Pony Gini. El único que puede tomarlo... Es el... El único que puede tomarlo... Uchi Hichika. Así que... Le vamos a dar Pony Gini a él. Y nada al resto. Y aquí vamos a mandar a Rikyu y a... Y al otro. No puedo memorizarme todos los nombres. Vamos a ser nosotros mismos, Darumaka. Yo creo que puedo ir a matar. Voy a esperar mejor porque quiero ese... Un carnivine. Un carnivine. Y empezamos... Un PS nada más. No me extraña. Aumento mi defensa. Un PS. Mi armada está acá. Me mata. Darumaka. Toma torta. Fuera Cotone. Ahora Link. Y recordar. La precisión gana. El resto no. Es que ese carnivine está huyendo. Cojo esas campos. Y ahora a completar Link. ¿Listos? Hey, tú estás viniendo conmigo. ¿De verdad? ¿Qué animad? Listo. Otra zona acabada. Aumentamos Link. Rikyu. 21,65. 109 esfuerzos tiene ya. Ya tenemos un canvas. Vamos a seguir. Siguiente parte. Aurora. Venga, te acabamos todo. Hay que ir. Vamos a acabar con esto. Vamos allá Cotone. Este escenario me encanta. Bueno para estos portemont débiles. Vale. Aumento de modal. Un PS. Un PS. Yo creo que voy a hacer Link. Con uno. Así he visto las ramificaciones negativas. Casi. No, lo he logrado. Ven conmigo, Minchino. Estupendo, Keira. Aquí ya he conseguido hacer Link con Minchino. Ahora bien. El otro lo voy a matar. No lo necesito y no es potente. Y... 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 34. 32. Absorbe. Estupendo. 35 PS. No voy a llegar. Así que voy a coger esa... flauta de la armonía. Y gracias a Dios. Ha ido por Siwaddle. Así que puedo darle con un poco más de potencia. Cuanto menos PS, menos potencia en teoría. Picadura. Y te devuelvo un poquito de daño. A ver con quien va. Si que con Siwaddle. Así que. Y para que comenten los Links, voy a usar doble ataque. Ya sabéis que aumentar el Link es algo importante. A pesar de que el protagonista es el único que puede llegar a tener un Link de 100%. ¿Otro enemigo fuera? Y Takamoto aumenta su potencia. No olvidaba otra vez que... Lanzaré el Chino Antiguo. Y ahora me voy a alargar a... Fonteín. Voy a mandar a estos dos a ayudar. Vamos a empezar. Hay un guerrero con un Piplup. Que podéis irnos muy bien. Vamos allá. Pues voy a colocarme aquí. Y vamos a atacar al Piplup ya. ¡Ajá! ¡44 PS! Esto va a ir muy bien. O no, también. 75 PS de momento. Voy a ponerme aquí. Ya sabéis que el posicionamiento es algo muy importante en la... En las luchas. 30 PS. Ese Magikarp no puede hacerme nada. Es inútil. Mi velocidad. Mi cara. 73 PS. Se nota que a veces uso Pokémon de muy poca potencia. Y eso paga factura. ¡Pisagire! Pégale al Piplup. ¡Oh no! ¡Corrente! ¡Oh! ¡Por el brazo este! ¡Inútil! Va por Ruflade. 71 PS. ¿Qué te va a veces eso? ¡Ay, Dios! Se ha recuperado. Y encima con ataque extra. 66 PS. Lo bueno es que solo van dos... Quedan aún siete turnos. No todo está perdido. Me parece que voy a tener que dar más fuerte. 55 PS. Enemigos fastidiosos. ¡Me odian! ¡Me odian! Tranquilamente puedo decirlo. ¡Me odian! Siempre será así. A ver si podemos matar. ¡Venga! Tenemos que ser fuertes. Que cunda el pánico. Cinco turnos quedan. Ya no podemos reclutar guerrero. 48 PS. Golpe crítico. 34, 15, 34, 15. ¿Quién? 34. 30 PS. Sí que seguimos así, ¿eh? El pez estúpido ese ahora. ¡Ah! Me quedan pocos turnos. ¿A que vamos a perder por uno? Ya sabéis que cuando acaben los diez turnos perdéis. No sé si es en over, pero... Me daría tigre a perder. He hecho bastante esfuerzo en el momento, así que... Ya sabéis lo orgulloso que puede uno sentirse así. A tu tope ese. ¡Nueve! Aumenta el ataque. ¡Nueve! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te mato! ¡Hala! Vamos a ganar en un último turno al menos. ¡30 veces! ¡Ole! ¡Último turno! La victoria debe ser mía. Si falla el ataque, habré perdido. Pero si acierta... ¡Crítico! ¡Oh, lo siento! ¡Por los pelos! Y más potencia para todos. El guerrero se ha escapado. Yo he ganado. Otra vez por los pelos. Me encanta eso de ganar por los pelos. Mi forma de ganar favorita. Vámonos a Biolights. Donde voy a mandar a este concotone solo. ¡Bien solo! Podría decirse que he hecho una idiotez impresionante. ¿Vosotros no me conocéis? A veces... Mi primo... Solía hacer esto. Mi primo, que fue mi primer sensei... ...de videojuegos. Ser más listo que el hambre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así se gana en combate en dos turnos. ¡Ey! ¿Estás viniendo conmigo? ¡Marie! Bien. Terumoto lo ha conseguido. Así que victoria completa. Y 0.30 de min más. Ahora vamos a por Pony Giri. No. No vamos a por Pony Giri porque lo tenemos al máximo. Andamos a la tienda a dos. Voy a comprar este ítem. Voy a comprar una porción para equipármelo. Como ya sabéis... Tengo la máquina dentro de la funda siempre. Así que tengo que moverla a veces... ...para poder mostraros las cosas bien. Una porción. ¿Y otra vez que me he quedado doble un lado? Me alegro. Bueno. ¿Sabéis que hablo irónicamente? Otra de mis habitualidades... ...ser completamente irónico. Vamos a ver el Pony Giri. Puede irle bien a Saurin. Así que lo vamos a mandar aquí. Debería elegir por ti, pambú. Vamos a comprar Pony Giri. Nivel de energía aumenta. Y vámonos a esta cueva. Con un Charmander y con un Suba. Voy a intentar hacer un Link con el Suba. Que puede ir bien. Para Nagar Yasu. Otro ítem para mí. 45 peces. Nagar Yasu sigue moviendo. No, chicas. Vamos a por la Pony Giri. Y con el agua. Le he quitado casi el doble de la salud que tenía. Derrotado enemigo. Se mueve el enemigo. Y yo voy a ir a por su Link. Bueno, hemos empezado bien. El resto tiene que esperar. Qué fastidio que pueden volar sobre el lava hirviendo. Y robar el ítem. Muy bien. Seguimos. ¿Listos? Entendido. Está viniendo conmigo. Suba. Otro más. Links que aumentan. Y la fuerza de Nobu Chika llega a 114. Aún no me basta. Y vamos a ir comprobando reinos. Kiznis. Luchado. Fortein. Luchado. Grin. Luchado. Autor. Luchado. Violay. Sí. Gris. Sane así. Y nos queda el bueno. O sea. Todos los buenos. Esta es una granja. Buena. Para luchar. Voy a mandar a. Oichi. Takatora. El del Pip Pluck. Chikamasa. Y este de Pampur. Ligo Pansis. Que era Terumoto. A Adri. Y a. Para que yo si los dejo fuera de monito. Así que ahora. Oichi toma el bando. Voy a dar todo lo que tengo. Esto nos recuerda algo. Diez turnos. Así que vamos a empezar. Lo bueno. Coloquemos a Oichi aquí. Takatora lo movemos. Aquí. Motoharu. Ese era el nombre guerrero. Me he equivocado otra vez. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. Al menos. Al menos. Nos lo dicen siempre. Vale. Turno de mi enemigo. Y. Va por Oichi. Adiós mi rango. Toma golpe. Adiós mi cara. Golpe karate. 43 peces. Oichi. Sitúate aquí. Motoharu. A linkear. ¿Qué hacen? Me voy a colocar aquí. Chicamasa. Vamos a por la burbuja. Estupendo. 28 peces. Movimiento para Takatora. Aquí. Va por Oichi. 98 peces. Oichi resiste. No me preocupo mucho. Yo esto lo tengo dominado. Yo era un fanático de esos juegos de dominó. El dominó de ahí concretamente. Bueno. No eran juegos. Eran programas de tele. Pero me encantaba caráño ver dominó de ahí. Ver los fichas de dominó caer. Chicamasa, sigue tú, Link. No. Chicamasa, tú no eras. Tú eres el que tiene que matar... ...a Onyx. 5 peces. Motoharu. Tú termina lo que empezaste. Listo. Otro mes. Ey, tú estás viniendo conmigo. En serio, macho. Otro mes. Bien, fortalece. Bien. Solo me queda el Starling. Y ese Onyx. Los doce guerreros. Fue a por Chicamasa. 25 veces. Como está quemado. El daño es mayor. Digo, el daño es menor. Oichi, tú colocas aquí. O no debí. Pa. ¿Qué tal? 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 Oye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Impresionante, tengo que rendirme. Ahí estamos, con otra victoria más. Y ahora los links. El de Oichi 0-24, Takatora. Os suben 0-71, Chikamasa 29-92 llega. Y todos ganan fuerza, incluido Takatora. Oichi no, pero Takatora sí. Ahora seleccionamos guerreros, Masatochi. Takatora sí, Toki-Taku. Mucho nombre, Hapo. Eso es genial, úsame como puedas. Como solo podemos tener 6 en cada reino, vamos a mandar... al de Onix a quien salga. Me equivoqué. Me parece que voy a tener que mandar... a Onix a... Ignis. Espléndido, a tu servicio. Y a Toki-Taka... a Grillo. Estupendo. Solo nos queda la mina. Y vamos a mandar a Takeyoshi y a Adriese. Bienvenido, si es oro lo que buscas, siéntete libre para acabar el contenido de tu corazón. Ok, vamos a empezar. Perfecto, 635 de oro. Sí, el link entre Guerrero y compañero Pokémon ha aumentado. Como hemos acabado todos los turnos, podemos avanzar un poquito. Shingen y Kenshin se mueven ya. ¿Señor, Adriese, hay alguien que te quiere ver? ¿Eh? ¿Sabes, Adriese? Adriese... Siento haber aparecido de la nada en esto, pero tengo que pedirte un favor. El Pokémon se está volviendo muy bueno contigo. Estaba pensando si podría conocer a alguien... si... Si pueda, yo. ¿Me parece que puedo unirme a tu armada? Ay, no es solo yo actualmente. Tengo un amigo que siente lo mismo. Adiese, te he visto en lucha. ¡Eres bueno! Y Ransai está con esos daños de esa ola de maldad. Quiero que veas lo que resistes de primera mano. Señora Riese, son de los más fuertes de Ransai. Sí, podría ser una nueva unión. Motoshiki y Motonari han ido a Violite. Tendrán que entrenarse un poquito. Ahora mismo lo que me importa es cambiar. A Takatora lo voy a dejar de reserva de momento. Y lo voy a sustituir por Hideaki. Cambiamos un guerrero por otro. Y tenemos aquí el equipo perfecto para enfrentarnos a Shingeli. En el próximo episodio, somos rechazados. ¡Gracias! ¡Gracias!